Buenos días, este es el día número dos de este ayuno de 21 días. Seguramente ahorita estás empezando a sentir un poquito de hambre, un poquito tu cuerpo se está adaptando. Déjame decirte, todo va a estar bien. Vas a lograrlo, vas a poder meterte estos 21 días en la presencia del Señor, dependiendo del ayuno que Dios te dijo que hicieras. Esta mañana me levanté pensando cómo el Señor está sonriendo cuando te ve y cuando nos ves forzándonos por buscar la presencia de Dios. El placer de Dios está sobre su pueblo. Y esta mañana estaba sonriendo al responder a la sonrisa del Señor en el espíritu que Él está complacido cuando le buscamos. Él quiere que le busquemos y la mayoría del mundo en este momento está buscando sus propios deseos, no conocen a Dios, están rechazando al Señor. Y un pequeño porcentaje de la creación en este momento en la tierra está buscando al Señor. Así que quiero que sientas ese placer de parte de Dios que su deleite está en ti porque tú estás deteniendo cosas en tu vida, poniendo pausa en diferentes cosas, aún dejando de comer en el día a día para buscar el alimento espiritual. Dios está sonriendo cuando te ve. Entonces hoy quiero empezar diciendo este es el segundo día. Recibí unas noticias esta mañana de gran gozo. Este es un fruto del ayuno y de la oración de la iglesia en Argentina. Pero tuvimos una victoria tremenda hoy y digo tuvimos, aunque yo soy mexicano, estoy aquí en Kansas City, es una victoria para el cuerpo de Cristo. Se dijo no a la ley del aborto y va a haber muchas, va a haber, las tinieblas van a empezar a removerse debido a esto, pero Dios ha guardado y preservado la vida en el vientre en Argentina. Y sin meterme en ninguna posición política, bíblicamente estas son buenas noticias para Argentina. Esto quiere decir que la iglesia está levantándose para orar e interceder. En los meses pasados es impresionante verlo a larga distancia de aquí en Estados Unidos, ver cómo la iglesia se ha levantado a interceder. Dios está respondiendo. Esta es una respuesta de Dios a las oraciones de la iglesia en Argentina y de otras personas también que han estado intercediendo por esto. Pero yo quiero hoy recordar en este ayuno que podamos seguir intercediendo para que Dios preserve la vida en el vientre en Argentina. Esa es una gran victoria. Estas son grandes noticias porque el Señor va a bendecir este país a otro nivel debido a esto, porque hay un gran juicio cuando se derrama sangre inocente, según lo que podemos ver en Génesis capítulo 9. Entonces, estas son buenas noticias. Recuerda que esta semana tenemos un enfoque específico en el amor de Dios y su belleza. Entonces, vas a tener notas aquí abajo de tu pantalla que cree que vamos a enfocarnos en el primer mandamiento, la restauración del primer mandamiento y como el Espíritu Santo está en su corazón. Esta es la prioridad del cielo por siempre. En este momento, en el pasado y por siempre, la prioridad del Espíritu Santo es de que amemos al Señor por sobre todas las cosas. Y Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él no esté haciendo. Cuando Dios dice que hagamos algo es porque Él lo está haciendo. Él nos está amando con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ponte a pensar en esto. La mente brillante del Señor Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo el ADN que Él sostiene, Hebreos dice que Él sostiene toda la creación con la palabra de su poder. Dios es muy inteligente. Porque Dios está pensando en cada átomo de tu cuerpo, que no se separe, en cada sistema, el sistema solar, cada planeta. El Señor, en su mente, Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él, toda su inteligencia es impresionante. Ahora, la Biblia nos dice que Él nos ama con toda su mente. Ponte a pensar en esto. Dios no está preocupado nada más con sostener toda la creación. En lo máximo de la ocupación de su mente está en amarte a ti. Dios te ama con toda su mente. Tú no eres ignorado por el Padre. Tú no tienes que llamar la atención del Padre para que te haga caso. Toda su mente te ama en este momento. Piensa en eso. Detente en todas las acusaciones que el enemigo te dice acerca de ti. En todas las personas que te desprecian. Las cosas que no han pasado. Gente que te ha ignorado. Gente que no aprecia quién eres. Pon pausa a esas voces. Y enfócate en la verdad. Dios te ama con toda su mente. Ahora, la Biblia dice también, amarás al Señor con todas tus fuerzas. La fuerza de Dios es impresionante. Ve los volcanes, ve toda la fuerza del mar, del barbino del mar. La fuerza del sol. Y el sol es una de las pequeñas estrellas de todas las galaxias. Dios tiene mucha fuerza. Ahora, toda su fuerza interna de Dios, externa de la creación, en el epicentro de la concentración de su fuerza, Él te ama con todas sus fuerzas. Piensa en eso también. Dios te ama con toda su alma. Sus emociones están vertidas en tu corazón. Él tiene sus intereses en ti. Eso te hace la persona más importante del universo. Eso te hace alguien muy importante que Dios está pensando en ti y en mí. Y la Biblia es clara. Jesucristo dijo en su último discurso antes de morir, en Mateo 23, Él se volteó. Mateo, en los últimos 21, 22 y 23, Jesucristo se voltea y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. El Espíritu Santo ha prometido que Él va a levantar a una iglesia que ama al Señor por sobre todas las cosas, de la misma forma que Él nos ama a nosotros. Cuando Jesucristo le está respondiendo en Mateo a los fariseos, amarás al Señor tu Dios, cuando ellos le están preguntando cuál es el mandamiento más importante, ellos le están tratando de tender una trampa a Jesús, pero Jesucristo no le está diciendo, oh, esta es la respuesta, me gané una palomita. No, Él está diciendo, Él está profetizando sobre Israel y sobre toda la creación. Él está diciendo, tú ahorita no me amas, pero me amarás por todo, por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y fuerzas. Esa es una promesa que Jesucristo tiene a sí mismo. Él está levantando una esposa, una iglesia, a ti y a mí, que le ame como Él nos ama a nosotros. Y eso es en lo que nos vamos a concentrar en esta semana. Día a día te puse notas, que son varias páginas, en las que tú puedes ir versículo por versículo, idea por idea, en donde tú puedes ponerle pausa una vez más a toda nuestra agenda de nuestra vida y podemos enfocarnos en el máximo llamado que tenemos en el cristianismo. Yo amo el avivamiento y estoy contendiendo por un avivamiento en este ayuno y en mi vida. Yo quiero ser junto contigo. Yo creo que tú y yo estamos buscando que Dios venga a nuestras reuniones de oración, a nuestras iglesias, a nuestros eventos y que Dios irrumpa con poder, que haya milagros y prodigios. Yo creo que ese es un deseo que Dios puso en nuestro corazón y está permitido en la Biblia. Es algo que tenemos que buscar. Es una promesa de Dios. Pero déjame decirte algo. Amar al Señor es mucho más grande que cualquier avivamiento. Y esto es algo tremendo. Un avivamiento tú y yo no lo podemos crear. Hay gente que trata de crear un avivamiento y prefabricarlo con emociones, con mejor sonido y no funciona. Si no hay avivamiento, no hay avivamiento. Eso viene de parte de Dios y se acabó. Pero lo glorioso acerca del primer mandamiento es que lo podemos experimentar antes de un avivamiento, durante un avivamiento y después de que el avivamiento se acabó. Está disponible hoy para ti, para mí y es mucho más excelente que cualquier avivamiento. El primer mandamiento, amar a Dios, entrar en esta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestra herencia y está disponible para ti y para mí. En este momento, cuando la profecía se acabe, cuando las lenguas se acaben, cuando ya no haya necesidad de hablar en lenguas o de profetizar en la era venidera, cuando lo excelente y lo perfecto venga a la tierra, la Biblia nos dice en 1 Corintios que por sobre todas las cosas una cosa se va a preservar y va a perseverar por los siglos, es el amor. Conocer a Dios y su amor, ese es el por qué fuimos creados. Dios nos creó porque Él es amor y la naturaleza del amor es extender amor y multiplicarlo. Dios nos creó porque Él es amor y el fin de todas las cosas es de que nosotros le amemos con el mismo nivel en el que Él nos ama a nosotros. Esa es nuestra herencia, esa es tu herencia y está disponible hoy en este momento. El hecho de que nuestro amor sea inmaduro, porque nuestro amor es inmaduro, no quiere decir que no es genuino. El enemigo nos dice una y otra vez, oh has fallado aquí y allá, tu amor no es genuino y Dios nos dice lo mismo que a Pedro. Pedro, tu amor es inmaduro, me vas a negar, pero realmente me amas. Después de que Pedro niega a Jesús, después de los tres días de la muerte de Jesús en su resurrección, Jesucristo se asegura de decirle a Pedro, Pedro realmente me amas, Pedro realmente me amas. Él está haciendo una pregunta, pero no está buscando una respuesta. Cuando Jesucristo nos hace una pregunta, no está buscando una respuesta, está buscando que nosotros obtengamos una revelación que él ya tiene acerca de nosotros. Cuando Jesucristo se le aparece a Pedro después de que Pedro lo niega, él le pregunta tres veces, Pedro me amas, Pedro me amas. Hasta el momento en donde Pedro le dice, Señor tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Por lo tanto, Pedro apacienta a mis ovejas. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Nuestro amor es inmaduro, vamos a fallar y le fallamos a Dios muchas veces, seguimos en este cuerpo pecaminoso y el enemigo quiere decirte que tú no amas a Dios porque no eres perfecto en este momento, pero la verdad es esto, que aunque nuestro amor es inmaduro e imperfecto es genuino y hoy yo quiero que sepas de parte de Dios, de parte de lo que la Escritura nos dice que tu amor y mi amor aunque es inmaduro es genuino, es verdadero, tú realmente amas a Dios y Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre nuestros corazones como lo dice Romano 5.5 que Él ha derramado su amor por su Espíritu en nuestros corazones, Él quiere darnos la capacidad de poder amar a Dios así como Él nos ama a nosotros, pero una vez más no podemos amar a Dios a menos de que recibamos la revelación de cuánto Dios nos ama a nosotros, así que en esta semana vamos a desglosar el primer mandamiento, te voy a dar más notas como las que tienes aquí abajo y vamos a ver cómo hay cinco tipos de expresiones del amor de Dios y eso va a ser la meditación para mañana, entonces mañana vamos a ver el amor que Dios tiene a sí mismo, el amor que Dios tiene hacia ti, el amor que Dios quiere que tú tengas hacia ti mismo, el amor que Dios nos manda a tener hacia los demás y el amor que Dios tiene hacia los perdidos, estas cinco expresiones de amor son claves, así que quiero que hoy pongas pausa a tu vida y sepas que Dios tiene deleite sobre ti, que sepas que el Espíritu Santo está comprometido con Jesucristo en levantarle una esposa a ti y a mí, que le podamos amar de la misma forma que Él nos ama a nosotros, que hoy pongas pausa a tu vida y te des cuenta que aunque tu amor es deficiente como el mío y es débil, es genuino, tú realmente amas a Dios y que hoy tú puedas saber que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para poder levantarnos y empezar a amar a Dios, yo estoy comprometido a seguir hablando con el Señor acerca del primer mandamiento, a seguir predicando del primer mandamiento y tenemos que seguir hablando más acerca de estas cosas con Jesucristo, el primer mandamiento no es la primera opción, es el primer mandamiento y es nuestra máxima herencia, amar al Señor por sobre todas las cosas, en fin, no quiero marearte más con este video largo, pero quiero que puedas tomar estas notas que te di y tú medita con el Señor en esto, toma estas ideas, toma estos versículos y habla con el Señor, mañana vamos a poder desglosarlo más en los días conscientes y una cosa más, invité a varias personas que van a poder darnos diferentes devocionales cada día, yo no voy a ser el único que te va a estar hablando, le pedí a Marcos Brunetti y a su esposa Fernanda que nos pudieran guiar en algunas cosas que está quemando en su corazón, Mariano Senewald, también Nets Gómez, mi esposa va a poder compartirnos, algunos líderes de aquí de IHOP van a compartirnos, Rubén y Alixana Guardia en Venezuela van a compartirnos y diferentes personas en el cuerpo de Cristo que invité van a poder guiarnos en devocionales como este durante estos 21 días, así que una vez más, gracias por estar aquí, lo lograste, el día número 2, vamos con todo, vamos a enfocarnos en el amor de Dios y cómo podemos amarle a Él también por el poder de su Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho, nos vemos. Amén.